I found a love for me Hola bebés, hoy mi novio va a narrar mi maquillaje ¡Comenzamos! No, soy yo en realidad, soy el novio A ver, lo primero que vamos a hacer es refrescarme con agüita porque hace calor Voy a abanicarme la cara y a recogerme el pelo porque me estoy cociendo, me cuezo Y esto que tengo aquí, que agita en la mano, es para los ojos Y queda muy natural, muy bien, porque es del color así, piel, carne Es como una pastita, yo también me la pongo abajo porque estoy viendo que me queda estupendo Vale, y ahora vamos a pasar a una crema, una crema que debe ser hidratante Es hidratante, por supuesto hidratante Para que me hidrate la hidratación de mi cara, hidratación facial Para que luego el maquillaje se nos quede bien Ahora una bolita verde, que me estoy restregando algo los labios Y esto va muy rápido, va muy rápido y ahora marrón, marrón a los ojos Estupendo, marrón Ahora lo repaso con un pincel y se me ha olvidado el otro ojo Pero no pasa nada, porque ahora en el corte seguro que los tengo los dos ¿Ves? ¡Ay! Estupendo, como lo sabía Vale No sé por qué hablo en primera persona, la verdad No soy Sandra, aunque la voz, alguno pueda confundirse De verdad, no soy Sandra Vale Ahora vamos a elegir este color así más gris Porque me gusta, porque me va a pegar bien con todo Y vamos a repasar para darle brillo Vamos a darle brillo y vamos a darle así volumen Y ahora vamos a coger aún un tono más blanco Y con esto vamos a conseguir brillo debajo de las cejas Y volumen, joder, que rápido Y esto es un iluminador ¿O no? No sé Y ahora me estás enseñando algo que... Para las cejas Es una raya blanca para las pestañas Ahora, eso sí lo sé Eso es un rizador de pestañas Exacto, ¿ves? Y algo que llevaba en un bote Que no sé para qué es porque no lo ha sacado Y ahora se las pinta Se las pinta... Se las... Rimmel Eso se llama rimmel Se está poniendo el rimmel Y ahora, ¿ves? Con el rimmel te tiras una hora Ahora puedo decir yo del rimmel Puedo buscar en Wikipedia dónde viene Pero con todo lo demás hay corriendo Ahora me voy a pasar este tubo por la cara Ah, no, que también tienen cepillito dentro Vale Y me hago las cejas más gruesas Porque primero me las depilo Y luego me las hago gruesas Ahora se va a poner en las mejillas En la barbilla Y en la frente Otra crema Otra base Supongo que es base Se pone muy poquita Para que coja un color natural ¿Eh? Yo a veces atiendo a los vídeos y todo Y esos son polvos compactos Que es para que luego ya toda la base Y toda la crema se quede en su sitio Y no se le... No se le vaya de fiesta Se ha desenfocado la imagen, ¿eh? Ahí Muy bien Colorete Colorete Supongo Y ahora ahí con el colorete Pues inflamos las mejillas Y pongo morritos Porque me aburro Y tengo que hacer muchos cortes Eso es para... Eh... Para las pequitas Las pequitas Que últimamente está con las pequitas Madre mía Vosotros por qué no lo veis de cerca, ¿eh? Pero escúchame Es... Es... Unos días trae unas pecozas Y otros días trae... Trae unas pequitas estupendas, ¿eh? Depende de cómo le deis Si se ha puesto base Porque ahora ves Se ha puesto algo por encima Para corregir A ver Y ahora... Mmm... Más volumen Esto es para conseguir volumen Son cositas claras Que... Que hacen brillo En las zonas más prominentes Como los pómulos La nariz El bigote Que no tiene bigote Porque si digo que tiene bigote Me pega Y se le cae el bote Porque se le cae el bote Es estupendo Vale Eso es... ¿Ves? Un pintalabios Eso lo sé Pero no es un pintalabios Es otra cosa Que no sé cómo se llama ahora mismo Pero que no se va Y... Y me da besos Y dice que no se va Yo luego la cara la tengo hinchada Y ya está Y estupenda como siempre Eh... Coqueta como siempre Y posante como siempre Y esa mirada dramática Y esos labios apretados Y esa lengua estupenda Y el aparato Y nada Eso es que pongáis muchos likes Y que os suscribáis a su canal Y eso es que se va a dormir No Eso es que os quiere mucho Y muchos besitos A todos Y a mí también Ah, vale Mira Ahora pone aquí Suscríbete Lo estaba parando ya Ah, pues mira Voy a hacer otra cosa Y me sobran 10 segundos Esto es muy largo Ahí hay muchas luces Y muchas cosas Yo ya no sé qué más decir ¿Nos vamos ya o qué? ¡Vámonos!